Esto para todos ustedes se llama Etapas de mi Vida Amigo fiel Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Que hay rosas lindas por doquier Que ni tumbado nadar Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Adiós papá, reza por mí La oveja negra en la familia fui Porque aprendí del bien y el mal Pero nunca lo entendí Y hoy es tarde para mí Adiós papá, voy a morir Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Y hay rosas lindas por doquier Que ni tumbado nadar Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Hasta el cielo con rey Hasta el cielo con rey y colores Te suplico tu perdón Y sabré que hoy al partir No me guardas más rencor Adiós María Partiré Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Y las rosas lindas por doquier Y las rosas por doquier Mis recuerdos llevarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó Dios me morirá por mi amor